¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pusé alguno de tus códigos? Admite que robaste la idea Muchachos ¿Qué? ¿Match.com para los chicos de Harvard? ¿Puedo seguir con mi declaración? No necesitas un equipo de forenses para llegar al fondo de esto Si fueran los inventores de Facebook Habrían inventado Facebook El doblaje es una actividad artística Y la tenemos que tratar con mucho respeto La tenemos que amar para hacerla Nos tiene que gustar mucho Y agradecer No todo el mundo tiene estas oportunidades Saludos a mi mamá, a mi papá Y amen lo que hacen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!